Llegué a una reunión, estaban unos amigos, mamadores de gallo como yo solo, y estaban esperando a alguien que le gustaba el perico, y han puesto un platico con Fab. Ahora vas a ver este man aquí, pusieron el platico con Fab y el man apenas se ha tirado en el plato. ¿Qué? Para comerse todo el plato, oye. Y salió botando burbuo. Seguro de esaína ocurrió. Es más, les voy a decir fuera de micrófono quién fue. Oye, Marín, que a propósito, ayer me hubieras consultado la compra de esa camisa que te pusiste ayer. ¿Tú que la has consultado qué? Sí. La camisa que te pusiste ayer en televisión me pareció un poquito agresiva. Me hubieras consultado, hermano, y yo tuviera hecho una asesoría un poquito más... Bueno, lo que pasa es que yo estoy un poquito más... Más avanzado que yo. No, no, más actualizado. Más actualizado. No, porque me parecía una camisa rosada. No, no era rosada. Yo creo que había que revisar los colores de tu televisor. O de pronto sufro de daltonismo, que es una... ¿De qué color era? Rosada. Era tipo rojo ladrillo. Lo que pasa es que, como la de Marquito, sí, era más rosada que la tuya. Era más clara la de ella. Era más clara. Entonces yo dije, se pusieron de acuerdo de rosado. No, no, no. Yo dije, mierda, pero... No, pero no era rosada. ¿Estás equivocado? Bueno, no, no. Es posible que no era rosada. Se veía en la red. En televisión se veía rosada. O sea, que Marejo es un man que tiene carácter. Él es machista. Todo lo de él es fuerte. Otra cosa, esa camisa la compré en Sao. No, no, pero... ¿Cómo estás? ¿Estás en esta vaina? ¿Ahí la compré? Sí, pero eso no quiere decir que porque la compraste ahí y acertaste en el color. O sea, que ahí venden camisas de malos colores. No, no, no. Saludos de todo. Estamos hablando del rosado propiamente. Que no era rosado. Ya te lo he visto tres veces. Entonces, era como solferina. No, era un rojo ladrillo, más o menos. Por favor, revisar ojo. Bueno, de todas maneras, me alegre mucho porque dije, no, ya Marenco inspira. Le da a ese panel la voz de él y los conocimientos le dan autoridad. No sé, me pareció quebre, me pareció positivo. Pero como nosotros aquí en el Caribe, tú sabes cómo yo. Pero le da la camisa. Pero. Pero la camisa. Sí, pero da a Grieras y la guanaba. Marabuena, Per. Sí, pero la camisa no transmite. Acuérdate que la imagen, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con la imagen, trasciende. A ver. Pero tú dices que es roja, de pronto. No, no, pero, pero qué color cree usted que le hubiese servido así, asesórenlo, por favor. Maribuena es un man de camisa de colores fuertes, evidentemente. Oscuro. Pero más oscuro, exacto. Bueno, yo tuve, es que yo tuve esa... No, es que el blanco, esa camisa rosada con corbata blanca. Pero es que no era rosada, otra vez. Está mal de color. No era rosada. Bueno, entonces estoy equivocado. Claro. Tengo un salto en el ojo. Vamos a ver la grabación de la casa para ver si fue rosado. Tú grabaste... Sí te ha grabado. No, porque yo te puedo mostrar la foto. A ver, yo le digo, yo le digo. Yo sostengo que era rosada la camisa. Es rosada, total. Aquí estoy viendo la foto de rosada. No, no, tú no participes. Ah, no, no, me declaro impedido. Sí, declarate impedido porque tú tienes mala voz. A mí me reconforta la cantidad de mensajes que recibí. No, no, no. Tanto en WhatsApp como en Facebook. Yo no te estoy criticando nada profesional. O sea, al contrario, la ciudad debe estar de pláceme porque por fin te estamos disfrutando en televisión. ¿Por eso es que festivo el lunes? No, pero yo he estado desde el año pasado eventualmente ahí. No, pero bueno, yo primera vez que te veo en mucho tiempo en Telecaribe. No la puedo dar una vez. Oye, llegaste a Telecaribe. Pasé por ahí. Es más, me llamó mi yerno. Ven a ver esta vaina y tal. No, no, no. Ven para que te rías. No me llamó para que te rías. Ven para que veas a Marenco porque nosotros le estamos reclamando. Digo, mierda, esa camisa rosada. Estamos hablando de que Marenco debería tener participación televisiva en el Beiple también. Pero hace rato te venimos pidiendo. Lo que pasa es que eso no lo controlo yo. Eso es. No, eso tiene su varilla en time ahí. Ya te metiste en la roja. Está bien. Está en mermelado, Marenco. 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 Está en mermelado, Marenco.